Bueno, empezamos con los vídeos de técnica en Pontevedra, en el Campeonato de España, en ellas las esculturas y, bueno, como empiezan las carreras, como todas las carreras, empieza con una salida. Es muy importante la salida ya que tenemos que colocarnos bien para no sufrir ninguna caída que pueda haber, ningún percance y también más adelante en el circuito para poder tener una buena posición y ya estar con el grupo de delante para poder afrontar la carrera. Bueno, ya estamos en la parrilla de salida. Lo primero que harán es llamarnos. El primero que se llama es al Campeón de España, en este caso, después por ranking nacional y después, por último, por orden de inscripción. Lo bueno es tener una buena salida, es la base de una buena carrera. Y también es muy importante elegir, porque cuando nos llaman debemos elegir entre las ocho calles una de ellas desde la que vamos a salir y también teniendo en cuenta que no vamos a ser los primeros en elegir. Es un momento muy explosivo de la carrera en el que hay que colocarse bien y luego poder recuperar las pulsaciones para mantenerlas durante una hora, ya que al principio suben mucho las pulsaciones. La salida lo requiere, ya que es un momento crucial de la carrera. Ya estamos al final de la salida. Como he dicho antes, es muy importante conseguir un buen hueco y tener un buen puesto, ya que va a decir muchas cosas sobre la carrera. Y bueno, aquí estamos por finalizado este vídeo. Y nada, no olvidéis daros, dar al like y suscribiros abajo si no estáis. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!